Merece la pena de llorar porque te vas Esa vida del mundo nada me dará De mi parte doy gracias a mi Dios Jehová Jesucristo me ha salvo por la eternidad Buen viaje, buen viaje Porque el sol brillará más sin ti Yo no me vuelvo atrás Ya sepas lo que di Buen viaje y no vuelvas a dar Ya no tiemblo de verte Satanás infeliz Jesucristo victoria me dio Y también fíjate mis pecados En su sangre que en la cruz perdió Buen viaje, buen viaje Tus riquezas todas vanas son Buen viaje, buen viaje Y aunque sé que no cedes Buen viaje, buen viaje Buen viaje Tus riquezas todas vanas son Buen viaje, buen viaje Y aunque sé que no cedes